Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a resolver problemas parecidos a los de la tarea, en donde combinamos funciones sinusoidales. En este caso, es un problema muy parecido al problema 1 de la tarea. Entonces, se parece, no es igual. Si pongamos que tenemos 8 coseno de omega t, más 7, perdón, menos, para que sea más difícil, ¿no? Menos seno, 7 seno de omega t. Por separado, las funciones coseno y seno no tienen ángulo de fase, pero como están sumando, son una sola función. La suma de esa función la vamos a expresar en términos de coseno. Y el ángulo de fase sería fi, ¿ok? Fase. Hay que encontrarlo. Hay un método por trigonometría, pero la verdad es que es de flojera, entonces no lo vamos a usar. Y si lo pudieron usar ya, qué bueno, y si no, lo vamos a hacer por fasores. Entonces, vamos a convertirlo en fasores. La conversión de fasores de este es directa, pero de este, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a convertirlo, el seno, negativo, utilizando la identidad trigonométrica que viene, que si es así, tienen que saber, en su presentación. Bueno, hay una que dice que menos, dice más menos seno de x, o sea, de lo que sea, es igual a coseno de eso de lo que sea, menos más, observen cómo los signos están cambiados, y con eso podemos convertir de seno a coseno. Entonces, aquí tenemos menos seno, por lo tanto, eso va a quedar como coseno positivo, que es como lo queremos, más, digo, de x, que en el caso es omega t, más 90 grados. ¿Qué pasó? Que el menos ya no está, ahora es más, y el seno ya se hizo coseno. En un mismo paso, quitamos el negativo y el seno, y lo hicimos coseno, utilizando esta identidad mágica. Usamos la de signo menos, la de abajo, digamos, ¿no? Por eso es que seno negativo, la suma de lo de adentro es positiva. Y ahora pasamos a fasor. Este fasor se pasa directo a 8, ángulo de 0. ¿Por qué 0? Porque aquí el ángulo de fase es 0. Sumamos, ¿por qué sumamos? Porque aquí hay un signo más, ¿no? Antes era menos, pero lo hicimos positivo, con la identidad que ya mencionamos aquí. Y otra vez, sumamos el 7, no se nos voy a olvidar, ¿verdad? Y otra vez es ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y pues ya, nada más. Esto nos queda como 8 más J7, cuando lo pasamos a rectangular, porque acuérdense que se suman en rectangular mucho más fácil. Y esto, al pasarlo a fasor, 8 más J7, es 10.63, ángulo de 41.19 grados. ¿Cómo hice esto mental, verdad? No, obviamente no. Este, pues, con lo de Pitágoras, 8 cuadrado más 7 al cuadrado de raíz cuadrada, las conversiones que tienen en la presentación, y el ángulo es con arco tangente. Y bueno, esto es una conversión directa de fasor a trigonométrica. Es 10.63 coseno, ángulo de ωt, fíjense que ωt se mantiene en todos lados, ¿verdad? Más, porque este ángulo es positivo, 41.19, me refiero a que tiene signo positivo, ¿eh? Grados. Los problemas y las funciones con las que vamos a trabajar, realmente vamos a ocupar identidades trigonométricas de muy, pero muy poco. Vamos a convertir senos a cosenos, y cuando tengamos un coseno negativo, lo vamos a hacer positivo. Y bueno, para esa, cuando tengamos menos coseno de alguna cosa, lo vamos a hacer positiva, esa cosa, sumándolo, restándole 180. Uy, no sé qué pasó ahí. ¿Sigue grabando? Sí. Sumando, restando, dependiendo de esta propuesta, que nos hacen de que el ángulo de fase siempre esté entre menos 180, menos 180 y más 180. Y como sabemos que vamos a estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo, intentar escoger una opción que nos lleve a eso. No pasa nada, si por algún motivo nos salimos de este intervalo de menos 180 a 180, siempre podemos sumar o restar 360, ¿verdad? Un ángulo que se le suma, múltiplos, de hecho, de 360 sumados o restados, es el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que preferimos, esto se prefiere, se sugiere, y eso se arregla con esto, ¿verdad? Entonces, es otra de las identidades. Y así es como vamos a trabajar con funciones sinusoidales, sin complicarnos demasiado la vida, con fasores, con complejos. Algo que quiero que sepan, con eso más o menos terminamos, es esta conversión de aquí. Esa es directa. Les recuerdo que en el plano complejo, im, re, ángulo de 90 grados, significa estar por completo aquí, en el plano imaginario. Por eso yo sé que mide 7, que es totalmente imaginario. Por eso es que escribí J7. ¿Ok? Sé que, por otro lado, 8 ángulo de 0, pues este es ángulo de 0, ¿no? Por eso es que supe que 8, ángulo de 0 es 8 totalmente real. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo. Y le seguimos después con algún otro tema. Gracias.